Muy buenas a todos y gracias chicos y bienvenidos a CarriesMod Estamos en una review pero no tiene que ver, aunque estamos en la pizzería con Fanny Saffer Estoy acompañado de Town y de su silla, ¿dónde vas Chiri con la silla? Te vas con la silla, es tradición, el día que no hagas lo de la silla, primo, no va a ser un vídeo del señor VersiGamer y Town Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos, eh? Primo, como hemos venido y hoy vamos a enseñar como bien estáis viendo el título Un creepypasta que tiene que ver con Bob Esponja Pues, quiero Chiri que cuentes un poco de dónde sale esto, tú que sabes mucho de creepypasta No, que sirve de excusa porque os tienen todos los Jaguars de Lips, eh Para que sean creepypasta que un cupcake, ¿eh? Sí, sí, bueno, la cosa es que vamos a enseñar a Calamardo porque lo he visto por ahí por la workshop Y también nos dije, aparte de enseñar animatónicos nuevos que va saliendo un montón Y aún tengo muchos por enseñaros de los drawkill porque también hay drawkill Freddy En fin, os enseñaré todos estos, pero hoy lo quería dedicar al mundo creepypasta Y he encontrado a Calamardo, que es muy bien, es simplemente un NPC con ragdoll, es decir, no se mueve ni nada Pero que está bien hecho y vale la pena verlo Así que, Chiri, ¿estás preparado para ver a Calamardo? Estoy listo Pero cuidadito, cuidado con Calamardo que es de los que más miedo da, eh De los creepypastas Porque no se le puede dejar solo a Calamardo, así que bueno, vamos por aquí Vamos a sacar a Calamardo Bueno, en este caso no se va a suicidar, tranquilos, porque es un ragdoll Ahí tenemos a Calamardo, lo voy a colocar bien Es que está bien hecho Pensad que, claro, puedes sacarlo en Garry's Mood en ese toque de dibujo Lo sigue teniendo ¿Así, eh? Mira lo ves Se parece al dibujito que ponen para el creepypasta Sí, sí, de los ojos rojos Que está como oído Se pone como grisáceo Mira, lo estoy colocando bien ahí para que lo vean Sí, sí, sí Bueno, Calamardo es uno de esos... Yo creo que es el precursor de los creepypastas en dibujos animados Porque aparte de... Bueno, después de sucio de Mouse, ¿no? Que sería el Mickey Mouse este que también se suicida Y a partir de ahí empezaron a salir un montón de historias basadas en... Yo qué sé, el capítulo perdido de no sé qué Sí, empezaron a aparecer muchísimos creepypastas que están relacionados con el mundo de la animación Pero Calamardo es de los más realistas y mejor explicados Incluso de los que aún se cree que puedan ser ciertos Que realmente Calamardo es el papi de este tipo de creepypastas Oye, Mike Exacto Me acabo de fijar en las patitas de Calamardo, ¿eh? ¿Cómo es un calamar, chidi? Calamar, y además él trabaja en la... en la... en la... ¿cómo se llama? Ay, yo a ver qué le puedo hacer ¿Cómo? ¿Crabiburger? ¿Crabiburger? Sí, 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 a Crabiburger Es el típico personaje que está siempre como serio Sí, míralo ¿Sabes? Pero... pero hace de lo que le mandan igualmente Bueno, en este episodio creepypasta, Calamardo, como bien sabéis, se acaba O si no lo sabéis, pues se termina suicidando En ese episodio Es como que se le va totalmente la olla Por encima, la... la... el episodio Y luego la historia real, ¿no? Ajá El episodio es como que... Él tiene que hacer un concierto Y en el concierto, vale, le gusta mucho tocar la flauta Jajajaja, como a ti Jajajaja Y... y nada, y tocando la flauta, pues... Se ve que es como una pesadilla, ¿no? Pues... todo el mundo lo odia Se le ponen los ojos así como rojos, odiándolo ahí, luchándolo Y él al final, al cabo, se deprime, ¿verdad? Porque si te dice... o sea, tío, si te peones un amargón Nadie te quiere, el que está tocando muy mal Vete de aquí ya Se mata, se mata, o sea, es... Y... bueno, la historia real de esto Se supone que los dibujantes, pues igual que estamos aquí los youtubers Y tenemos cosas entre... Hacemos cosas que no se ven Ajá En las cámaras Pues ellos también, ¿no? Hacen dibujos, a lo mejor luego no... no publican, ¿no? Pues claro, porque les apetece dibujar a sus personajes haciendo otro tipo de cosas Sí Pues algún gracioso, pues le dio por hacer un... un episodio más... más creepy, ¿no? Más creepypastoso Y... y lo dibujó Y claro, lo vieron Y el día que... que lo vieron, digamos, los compañeros Pues se fueron todos... perturbados Es como, ostras, Bob Esponja, que es todo divertido Exacto Porque Bob Esponja está vestido como un público infantil Realmente, ¿no? Yo no he visto mucho Bob Esponja, lo conozco los personajes Pero... Yo no lo he visto mucho Pero he visto la película hace poco Y... y es casi igual que si fuese la serie Y la verdad que sí, es una... Es infantil, pero es divertido O sea, me gusta también la gente mayor, ¿eh? Entonces, eh... sacar de algo infantil De algo que es bueno Y... y con... con... con amor A sacar algo malo Donde hay suicidios Y donde... Como que se... se vuelca todo Mira, mira cómo se mueve, ¿eh? ¿Qué te pasa, Calamardo? Fuka lleva Y hace una foto A ver, está muy guapo Cuando te giro se suicida, ¿eh? Yo sí que te quiero, Calamardo Tengo que estar aquí en la pizzería Para que viajen los animatónicos Están contigo Hay gente que también me pasa mal Pobrecito, sí Entre ellos nosotros, ¿eh? Que hemos acabado con la escopeta ahí dentro, tío Así que bueno Realmente tampoco hay mucho más que comentar De Calamardo Simplemente que os quería enseñar el PC Porque me ha parecido muy gracioso Y que este creo que no se puede poner Como personaje O sea, no lo podéis llevar No, no, no lo he encontrado Me lo pondría, pero no lo he encontrado No sé si el personaje pertenece A algún mapa Que me toca un investigador un poquito más A ver si hay algo por ahí Donde podamos jugarlo En Garcimod que hay un montón de cosas Y que sin más chiqui Espero que os haya gustado A ti, ¿qué te ha parecido? A mí me gusta mucho Piensa que a mí me encanta Escribir pasta desde siempre Y todo este tipo de review Me trae recuerdos Es como si hubiese su chuki, ¿sabes? Uf, tengo la película de muñeco diabólico Que es la película que más miedo me da Y realmente... ¿No está chuki aquí, eh? ¿La ves? Uy, no me va por buscarlo, ¿eh? Pero igual lo buscaría Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya sabéis, chicos Si tenéis algún personaje Que queréis que enseñe Que se me ha pasado Me lo podéis enviar a mensaje privado A YouTube O si no A ver si me arrollajo Punto es Así que bueno, sin más chiqui Espero que os haya gustado mucho Que me despido con Calamardo Que no está solo No está solo, Calamardo Yo te voy a hacer el favor Mejor que te mate yo Que te suicides No, no, no ¡Pare, chiqui! ¡Parecito! ¡Hombre! El asesinato de Calamardo ¡Cabar! Así que... Así que nos vemos ¡Un abrazo muy grande! ¿Hasta cuándo, chiqui? Pues va a ser hasta la siguiente, ¿no? ¡Hasta la siguiente, ¿no? ¡Hasta la siguiente!